Mire, aquí queremos dar claridad. Hay 880 subsidios de la gobernación. La persona que llegue después de los 880 familias que se encuentran, no va a recibir el subsidio de la gobernación. El subsidio de la gobernación tiene un tope. Le tocará pagar el costo pleno. Y si alcanza el subsidio del Fondo Nacional de Regalías, se le entregará. Entonces, el subsidio por el departamento es de 471 mil 537 pesos. ¿Cuánto quedaría una familia para pagar de estrato 1? 647 mil pesos. ¿El estrato 2? 694 mil. ¿Y el estrato 3? 788 mil. ¿Por qué este beneficio? Porque la gobernación se vinculó. Entonces, aquí, concejales, también les quiero de pronto hacer una invitación. El municipio se puede vincular a este proyecto. Ustedes mirarán de pronto dentro de su presupuesto si pueden designar un subsidio para el usuario, el cual se va reflejado en bajar este costo que tiene que pagar el usuario. En los municipios donde hemos adelantado la prestación del servicio, muchas veces los municipios se han vinculado a través de un subsidio, aunque sea pequeño, pero eso se le va a ver reflejado en cada familia y va dirigido para la masificación de gas. Miremos la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los documentos requeridos para los subsidios? Porque eso es importante. Si es propietario, dos fotocopias de cédula, dos fotocopias de la escritura del predio. ¿Para qué se pide la escritura del predio? Nos han dicho en muchos municipios. Para corroborar de que ese subsidio se le va a entregar a la persona. Ese subsidio es por vivienda. Entonces en eso queremos dar claridad. Muchas veces se nos acercan personas con lotes. En ese momento no hay edificación. No le podemos entregar un subsidio a una persona que sí tiene un lotecito. Si está construido, se le podemos entregar el subsidio. Si no está construido, no le podemos entregar el subsidio. Adicionalmente, si no posee escrituras, como pasa muchas veces, un certificado de sana posesión, expedido por planeación municipal, y dos fotocopias de un recibo público para demostrar el estrato. En ese punto, muchas veces, les recomendamos que lleven el recibo de menor valor de estrato. ¿Para qué? Para que ellos puedan acceder a los subsidios que son para ellos. Muchas veces llevan el electrificador y es mucho más alto que el del acueducto. Usuario, revise muy bien cuál es el estrato más bajo y llévelo. Que a través de ese es que nosotros le podemos presentar esa documentación. ¿Quién finalmente nos va a recibir esta documentación? Toda esta documentación se la tenemos que entregar al Fondo Nacional de Regalías. Y a la gobernación, porque ellos están verificando de que los subsidios se entreguen. Los subsidios son los de la gobernación para estrato 1, 2 y 3. Los subsidios del Fondo Nacional de Regalías es solamente para estrato 1 y 2. Entonces, eso tiene que ser claridad en esa parte. Para el arrendatario, todos los anteriores y supongamos un poder para que automáticamente pueda tramitar o una autorización para que pueda tramitar y se le entregue el tema del subsidio. Y adicionalmente, todos los documentos serán estudiados por parte de la Alcaldía porque tenemos que entregarlos a ellos y por los entes encargados que son tanto el Fondo Nacional de Regalías a través del Departamento Nacional de Planeación y a través del Departamento a través de la Secretaría de Infraestructura. Miremos la siguiente diapositiva. ¿Cómo se adicionaron los recursos al proyecto? Primero, como les decía, el proyecto fue aprobado mediante acuerdo 071 del Consejo Asesor de Regalías. Miremos la siguiente diapositiva, por favor. Ese es el acuerdo aprobatorio de recursos. Ese fue el momento de que se aprobaron los recursos. Los recursos fueron aprobados el 28 de diciembre del año 2011. Miremos la siguiente diapositiva, por favor. Que decía, ese acuerdo, que todo tiene que ser mediante una resolución que es la 038 del 2008 y adicionalmente que el municipio tenía cuatro meses para tramitar ese desembolso. Lógicamente, se desarrolló el desembolso y actualmente estamos desarrollando la construcción de las obras. Se incorporó en el presupuesto. Sé que el municipio tuvo que haber, haciendo el acuerdo de incorporación de los recursos a través del Consejo Municipal. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo es la manera de contratar? El mismo DNP, mientras un concepto es pedido el 25 de febrero, dice que la manera de contratar y adelantar el proceso es a la empresa que presentó el proyecto y avaló el proyecto, debe ser la que sea la constructora, la administradora, la operadora y el mantenimiento de las redes. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso el Departamento Nacional de Planeación? Porque hubo unos proyectos en la Unión, por los lados de la costa, y otro proyecto por la parte baja del país, que apenas salió el proyecto se lo entregaron a un contratista. El contratista lo construyó. Pero en el momento en que fueron a iniciar la prestación del servicio, el contratista no era empresa de servicios públicos. Y la empresa que avaló el proyecto no le quiso recibir las redes. Este es el momento y no han podido arreglar eso. ¿Por qué? Porque apenas la empresa reciba las redes, será vigilado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Y si no se construyó con la norma técnica legal vigente, los van a sancionar. Por eso, este tema de este proyecto, nosotros somos los administradores, operadores de este proyecto, lo cual les permitirá a los usuarios que este proyecto que se está construyendo se hace con toda la normatividad técnica vigente. Sigamos la siguiente diapositiva. ¿Qué se hizo? Se firmó un convenio que actualmente está en ejecución. Los recursos se hacen en el aporte en forma gratuita, los cuales van destinados y harán unos descuentos vía tarifa. Miremos la siguiente diapositiva. Vamos a entrar ahora a la ejecución del proyecto. ¿Qué hemos avanzado? Redes de distribución. El proyecto contempla 23.252 metros lineales de tubería, diferentes diámetros, diámetros de 2, 1 y 3 cuartos de pulgada. Miremos la siguiente diapositiva, por favor. Este es el plano. Las zonas donde se ven los círculos son las zonas donde ya hemos desarrollado y hemos avanzado. De los 23.252 metros lineales, hay 12.400 metros ya instalados. Eso nos corresponde a un porcentaje de avance del 53%. Quedan por ejecutar 10.800 metros correspondiente al 47% del tendido de las redes. Llevamos el 53% de la infraestructura de distribución. Miremos la siguiente diapositiva, por favor. El avance de los tanques. El proceso constructivo ya contamos con los tanques. Contamos ya con la elaboración de los tanques para el montaje. ¿Qué estamos en espera? Estamos en espera que la comisión nos apruebe las tarifas. Nosotros no vamos a esperar que todas las redes estén construidas para iniciar la prestación del servicio. Si ya tenemos unos sectores anillados, unos sectores con instalaciones internas construidas, entraremos a hacer el montaje de la estación. Miremos la siguiente diapositiva. Ese ha sido el avance de nosotros. Nuestra oficina principal queda en Bucaramanga. Tenemos una oficina en Bogotá. Y cualquier información estamos dispuestos a suministrarla al correo de nosotros, al correo institucional. Todo lo encuentran en la página de Proviservicios, www.proviservicios.com. Este ha sido el avance de este proyecto. Llevamos el 53% de las redes construidas. Nos quedan un 47%. Pero esperamos que ya en el otro año, en el mes de abril, podamos estar iniciando la prestación del servicio de gas. Pero queremos dejar claridad. Nosotros solamente iniciaremos la prestación del servicio cuando la Comisión de Regulación de Energía y Gas nos entregue las tarifas aprobadas, las cuales en su momento las socializaremos, las presentaremos al Consejo para que ellos conozcan cuál va a ser el marco regulatorio para la prestación del servicio de gas domiciliario en la cabecera municipal de Barichara. Entonces, esa ha sido la presentación, ese es el avance, ese es el proyecto y cualquier inquietud que ustedes estimen conveniente, estamos en este momento para responderla. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por esta interesante exposición que nos hace acerca de este proyecto que se está ejecutando en nuestro municipio. Me asalta una duda acá en cuanto a... Usted habla de los subsidios, que más o menos una familia de estrato 1 se le estaría subsidiando 647 mil pesos de lo que vale la domiciliaria. El resto de dinero, ¿hay alguna facilidad para que esa persona pueda pagar? Nos gustaría que nos explicara un poco eso porque más que todo esas son las preguntas que a nosotros nos hacen en el sentido de que una familia de muy escasos recursos de pronto no tenga de contado la plata para pagar que si hay la posibilidad de que le financien esa plata que a ellos les corresponde pagar. Claro que sí. Pues, correspondiente al tema de los subsidios, como les decía anteriormente, el Fondo Nacional de Regalías entregó una parte para estrato 1 y la gobernación se vinculó. Le queda un saldo a una familia de estrato 1 más o menos de 647 mil pesos. Sí. Ese saldo, ¿qué hace la empresa? La empresa la financia de 12 hasta 48 meses. La ley nos dice que es hasta 36, pero nosotros conocemos el tema social que desarrollamos nosotros y nosotros ampliamos esa financiación hasta 48 meses. Eso le va a dar garantía a la familia de que se pueda conectar al servicio de gas domiciliario. ¿Qué logramos con esa financiación? Que lo que paga por consumo de gas mensual, más lo que le quede la cuota, por la financiación de la instalación interna, sea más baja que el silicio. Con eso, la persona permitirá que se conecte de la manera más rápida al servicio de gas. Nos pasó en un municipio muy particular, eso no fue en Santander, fue en Cesar. La gobernación se vinculó, el Fondo Nacional de Regalías se vinculó, el municipio se vinculó, le aportó un recurso y el usuario solamente tenía que pagar como 70 mil pesos. Y el usuario no se quiso conectar, esperó al momento del servicio. Y en el momento del servicio ya los subsidios se habían acabado porque tienen un tope. Y esas personas que no se quisieron conectar, en este momento, eso fue el año pasado, están conectándose pagando costo pleno. ¿Por qué? Porque es que la garantía es muy económica. Este caso particular también nos pasó en Cesar, pero también pasó en Cimitarra, Santander. La gobernación se vinculó, el municipio le entregó el subsidio, le dijo a la gente inscríbase, de los 3.541 usuarios solamente se inscribieron 2.695 y este es el momento que los otros 900 que nos están quedando se están desarrollando y se están conectando pagando costo pleno. Entonces, ¿qué queremos? Vincular a la comunidad ya que hay un subsidio de la gobernación. Aprovechémoslo, solamente hay 880 subsidios. Entonces, en eso queremos dar claridad. Solamente 880 subsidios y la financiación se va a hacer de 12 a 48 meses. Queremos dar claridad también comunidad y concejales que la oficina no les va a requerir dinero. Supongamos, ya en el momento de la puesta en servicio, de que se le va a ir al usuario a cobrarle, supongamos, ya cuando el instalador le va a decir, mañana le voy a colocar el gas en su casa, acérquese a la oficina y al otro día se le coloca el gas. Nadie está autorizado para recibir dinero. En eso queremos darle claridad a la comunidad y a los concejales. Porque de pronto si viene otra persona diciendo, no, es que toca, no, es hasta el momento de la puesta en servicio. Entonces, no se recibe dinero antes de este proyecto. Solamente el usuario si va, si acerca, firma el contrato, pero en el momento de la puesta en servicio. Si él quedó con un compromiso de pagar una cota inicial, se le cobrará en su momento de la puesta en servicio. ¿Quién define el otorgamiento de los subsidios? Usted habla de que hay 880 subsidios, ¿sí? Se deben cumplir unos requisitos, supongo, para quienes deseen adquirir eso o sean los primeros, digámoslo así, porque si hablamos de 1.053 beneficiarios y son 880, de pronto van a quedar gente sin subsidio, ¿no? Entonces, ¿de qué forma puede la gente acceder a esos subsidios? Bueno, primero, son los primeros 880 que se acerquen a la oficina. La filiación sería llevar los documentos y inscribirse. Y inscribirse. Allá, ¿qué le hacen en la oficina? Le van a pedir los documentos como las fotocopias de la cédula, la escritura. Es decir, esa documentación es necesaria para poder corroborarle al departamento de Santander y también al Fondo Nacional de Regalías de que se le entregó ese subsidio. Entonces, esa documentación es muy necesaria. Entonces, los primeros 880 personas que se acerquen tendrán derecho al subsidio. Si ya llegó la otra persona, la persona 881, si tenemos subsidios del Fondo Nacional de Regalías, que son muy pequeños, se los entregaremos. Pero si no hay subsidios, entonces ya no le podemos aplicar el de la gobernación, que es el de mayor valor. ¡Gracias!